Tengo un año permanente No sé por qué será No puedo esconder manos con los pies No sé por qué será No voy a hacer otra vez Me hará siempre es posible Muy bien No necesito esta relación Emoceros y sin su bien Pero... Solamente un poco más Más suerte Solamente un poco más No sé por qué será No sé por qué será Conversa con los sueños Comienzos y sin su bien Oh yeah Oh this cheap, oh this adventure Whatever teach it to your hands In one more I'm not a man who broke the line Oh I'm not a stranger I'm short and you don't realize Yeah Oh 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!